Aquí estamos nuevamente con un cálido saludo y deseo de feliz fin de semana de Tres Días Patrios, 14, 15 y 16 de agosto. Para todos los oyentes de Panorama de Noticias que desde hace tiempo comparten este rincón de cuentos por radio, por Facebook y últimamente también por YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otra dosis narrativa de la producción literaria de nuestra tierra colorada, Ñandeneta, Paraguay, situado en el corazón de América del Sur. El relato escogido para hoy se titula La Fuente de Bolaños y es de María Concepción Leyes de Chávez, muy conocida por sus libros de lectura, aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura para su uso en todas las escuelas de la República. Y para mí famosa ella e inolvidable por ser la autora de Amanecer, uno de esos textos seculares y mi primer libro de lectura. Como ya les conté hace un par de meses, al presentar las fábulas modernas de su hija, Ana Iris Chávez de Ferreiro, por alguna razón todavía inescrutable para mí, la imagen del hornero en la portada de Amanecer permanece fija y bien nítida en mi memoria. Volviendo al relato de hoy, La Fuente de Bolaños está incluido en la segunda edición de Río Lunado, Mitos y Leyendas del Paraguay, publicado en 1976, y es uno de los 22 textos del volumen, en su mayoría, mitos y leyendas, como se lee en el subtítulo. La Fuente de Bolaños es realmente una leyenda que narra el origen y las propiedades de un manantial en Caazapá, el llamado Ucua Bolaños, situado a unos 230 kilómetros al sureste de Asunción. Un manantial de agua cristalina que supuestamente nunca se ha secado desde su origen milagroso a principios del siglo XVII. Como toda leyenda transmitida oralmente y de generación en generación por los guaraníes en este caso, existen varias versiones. Aunque un poco larga, me gusta mucho esta versión de María Concepción Leyes de Chávez, porque en su relato convergen dos historias separadas entre sí por más de dos siglos. La llegada del catequista franciscano Fray Luis Bolaños a nuestras tierras en 1607 y un encuentro, despedida y reencuentro de dos jóvenes amantes a orillas del manantial del Ucua Bolaños en 1869, poco tiempo antes del final de la Guerra de la Triple Alianza. Y después de estos comentarios y presentación, ya les dejo con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de La Fuente de Bolaños. Y aquí va el relato de María Concepción Leyes de Chávez, titulado La Fuente de Bolaños. De los catequistas que penetraron en la tierra de América, pocos han contribuido mejor ni más perdurablemente a la conquista que el franciscano Fray Luis Bolaños. Su actividad de civilizador y apóstol levantó vías, removió conciencias y, como si eso fuera poco, en el Paraguay dejó, junto a libros en que ha fijado para siempre el idioma de sus catecúmenos, clara fama de taumaturgo. Oculta en la selva del oriente paraguayo, ha quedado, en efecto, para recordar quizá los matices subyugantes de su personalidad, una fuente bautizada originalmente con su nombre, Ucua Bolaños, y posteriormente apodada Boraijú Ucua, que significa fuente del amor. Dos leyendas que entretejen sus hilos en torno a ella explican la génesis de estas denominaciones. Transcurría el año 1607. Obedeciendo órdenes de Hernando Arias de Saavedra, Fray Luis Bolaños, en compañía de varios neófitos, partió a fundar pueblos en los dominios de los pelicosos jefes guaraníes, Caballú, Guarepá y Ñandeguá. Siete días llevaban andando por una selva áspera, chamuscada por el sol abrazador del estío. Ni fuente ni frutas ni raíces jugosas que mitigaran la sed, ni fieras ni pájaros que aplaquen el hambre. Nada más que el ambiente de fuego, la calma chicha, la impenetrabilidad de la jungla abrupta y hostil. ¿Es que los yarisus, genios tutelares de la exuberancia y de la vida, huían al paso de los exploradores? Ya los neófitos creíanse objeto de la venganza de sus antiguos dioses repudiados. Invadidos por oscuros remordimientos, poco a poco sentíanse poseídos por un odio sordo hacia el dios nuevo que el misionero los presentara como generoso dador de aventuras y al cual hallaban despiadado y adverso en la primera ocasión. Defraudados en su naciente fe, objetivaron su rencor en el misionero que les había apartado de sus primitivas creencias, de sus moradas, del río ancho como el mar, henchido de pesca, rizado de rutas fecundas. En forma cada vez más flaca y vacilante, conteníanles aún sus propios anhelos de expansiones lejanas, perpetua inquietud de la raza, sobre cuyo espíritu gravitaba la atracción alucinante del Uvú Torú Apuera Ú, o tierra de alegría sin fin, plena de cuantos bienes puede ambicionar el hombre. Pero este espejismo paradisíaco causa de la mayoría de desplazamientos tribales, desvanecíase en aquella selva inhospitalaria. ¡Caazapá! gritó de súbito el guía que abría el pique de la espesura. ¡Por fin! exclamaron los neófitos, y a pasos acelerados precipitaronse fuera del bosque. Ante ellos ahuecábase el valle, abrazado por un sol de fuego, cubierto por un césped ceniciento como capa de salitre. El polvo desprendido de las cosas que se detomizaban impartían al ambiente un tono blancuzco, más espeso en la lejanía, sobre las huellas de los millares de indígenas que venían en fila, como hormigas presurosos y amenazantes. Tres hombres empenachados de plumas se adelantaron. Detuvieronse ante Fray Luis Bolaños, eniestos como palmeras. Detrás de ellos apiñose la multitud, rumoreante como una colmena. Habló el más anciano, Caballú, en nombre de Guarepá y Ñandeguá, los otros dos jefes famosos que le acompañaban. Expresó que habían sido informados por sus parejas de que el hombre blanco que arribaba era un gran mago y venían a presentarle una proposición. Espíritus adversos habían secado Shororó, Terebó e Iquazá, manantiales que regaban los respectivos dominios de los tres jefes. Tupá, el genio de la lluvia y del trueno, despreciaba los sacrificios de los avarés, las ofrendas de las vestales, y se obstinaba en su malevolencia. Si el hombre blanco removiera las nubes, si hiciera bullir y aflorar las secretas vertientes subterráneas, los tres jefes y el pueblo entero le rendirían amistad y protección. Y en caso contrario, añadió torvamente Ñandeguá, el más joven y altanero de los tres, te acribillaremos a flechazos. Danos un hilo de agua que no los seque el estío más largo y más ardiente, propuso Guarepá, ambicioso y soñador. Agua, urgieron las mujeres, silbando como víboras el vocablo. Brillaban al sol los cobrizos torsos sudorientos. Los hombres sacudían la irsuta melena y crispaban las manos sobre los arcos tensos. Los niños, suspendidos en redes sobre las espaldas maternales, recogían con la lengua el sudor que corría por la epidermis rojiza. Fray Luis Bolaño exploró el suelo. A sus pasos se quebraba el césped con ruido seco de metal. Aquí y allá, asperones rosáceos y oscuros basaltos, sillares de colinas resecas, revestidos de tierra ocre, ferroginosa y moteada de guijarros. Un remedio de jaguar resonó en la selva. Era el son de exterminio de aquel pueblo. Fray Luis Bolaños detuvose alerta. Paseó la vista sobre sus neófitos y halló ausente la dúctil masa que le había seguido por espacio de muchas leguas. Aquellos indios habían reajustado la solidaridad con los de su raza. Allí no había más que una sola unidad, vibrante de odio, bulliente de primitivos instintos. Pero Fray Luis Bolaños tenía un propósito que cumplir, un fin que aquellos hombres no podían anular. Una fuerza le guiaba, fuerza que él sentía venir de lo alto y hacia ella alzó la mirada mientras hundía el bastón cerca de un trozo basáltico. Apartad este peñasco, ordenó luego con voz solemne. Los que habían contraído el hábito de obediencia hicieronlo una vez más como autómatas. La piedra rodó del alveo donde descansara por siglos. De la cuenca manó una linfa cristalina, ahí donde aquellos espíritus no veían sino una taumaturgia. Bolaños alzó la diestra y sobre la humilde Grey que lo reverenciaba trazó la señal de la cruz. Más de dos siglos transcurrieron no lejos de Cazapá aldea fundada por el misionero en el valle donde Guarepá ostentó por última vez los blasones de su orgullosa estirpe fluía el pozo Bolaños y lío de agua que el estío más largo y más ardiente no secaba jamás. Sobre él flotaba el misterio propio de los lugares benditos marcados por la cruz una tarde estival en el año 1869 llegó a la fuente un joven de alta estatura y mirar altivo entonces como hoy el sitio allá va a ser rodeado de espeso bosque en perpetua primavera el mozo escudriñó los vericuetos de la selva las hendiduras profundas de las rocas y no hallando lo que había venido a buscar tiró el sombrero con tal puntería que lo dejó colgado de una rama tendióse sobre el césped y quedó dormido o hechizado por los encantos del lugar una joven salió del bosque saltó sobre las peñas miró de soslayo al mozo dormido y silenciosamente fue a prosternarse ante la cruz de bolaños oró un instante prendió dos sirios y los dejó al abrigo de unas piedras cruzó el manantial por un puente atravesado sobre el cauce acercóse al durmiente y le rozó el rostro con un chal con su chal ¿cuánto has tardado? soñé que me iba sin verte exclamó el joven incorporándose con agilidad y gracia ella tomó asiento a su lado sobre la gramilla y conversaron quedamente como si tuvieran un duelo que respetar el mozo al día siguiente iría a incorporarse a su regimiento el ejército marchaba ya hacia la aquí daván en gloriosa procesión suicida la muerte era lo único que se perfilaba en el porvenir nítida casi ineludible eso lo sabían aquellos jóvenes que se engañaban mutuamente cambiándose juramentos y promesas lo sabían y alargaban frases y silencios con el ilusorio propósito de eternizar los minutos fugaces el sonido de campanas que tocaban a oración en la iglesia del pueblo estremeció a los jóvenes la noche salía del bosque caía sobre el hueco del manantial avivaba la llama de los sirios desdibujaba la cruz y anunciaba la hora de la separación definitiva tengo sed murmuró la joven como deseando restar ternezas a la despedida brindole agua hermoso agua del manantial en la guampa virolada de oro que traía al cinto lujo de soldado obsequio del cariño maternal bebió la niña apresuradamente en el vaso quedó un poco de agua que sorbió él colosamente con fruición los labios sobre la huella todavía húmeda de la boca deseada fijos los ojos en los ojos de la amada aquello era casi el beso todo cuanto de él podían admitir las almas sencillas ante el sagrado símbolo de la cruz el follaje poblado de arrullos la soledad encubridora y cómplice la tierra que se hundía en la noche exhalando un aroma sutil y turbador todo empujaba al abandono y el éxtasis pero ahí estaba la cruz como un índice inflexible señalando el renunciamiento lo inmediato quedó alto y distante los jóvenes evitaron mirarse estrecharonse las manos y caminaron en sentido opuesto a lo lejos se dejó oír una canción popular amorosa y triste como atraído por sus ecos él apresuró sus pasos mirando la luna que avanzaba hacia el cenit ella iba como doblada sobre sí misma sin apartar la vista de su propia sombra hasta que la vio proyectada en la pared de su casa terminó la guerra perecieron niños y ancianos sin contar las mujeres pero el hombre que ante una cruz probó su capacidad de renunciamiento el soldado que partió para matar o ser muerto regresó sencillamente a su pueblo y se unió a su amada las dos vidas terminadas armoniosamente sentaron la creencia de que si un hombre y una mujer beben del agua de la fuente de bolaños en un mismo vaso no se atreve el destino a separarlos jamás fin del cuento y aquí van datos biobibliográficos para María Concepción Leyes de Chávez esta información proviene del manuscrito en preparación para la cuarta edición de mi diccionario de la literatura paraguaya a publicarse esperemos antes de fin de año María Concepción Leyes de Chávez nació en Caazapá en 1891 y falleció en Asunción en 1985 narradora dramaturga y periodista prolífica escritora y consumada conferenciante María Concepción L. de Chávez madre de Ana Iris Chávez de Ferreiro cumplió una función importantísima en el campo educativo a través de sus conocidos libros de lectura usados durante décadas en las escuelas primarias de todo el país siendo presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres obtuvo el reconocimiento de los derechos jurídicos de la mujer en América logro que la llevó a integrar la lista de las cuatro mujeres más destacadas del año en 1955 en Washington D.C. Estados Unidos galardonada con ocho diplomas de honor de diversas instituciones y con tres llaves de oro de ciudades caribeñas las capitales de Haití República Dominicana y Puerto Rico en 1955 recibió también varias condecoraciones importantes entre ellas la medalla de honor del Instituto Femenino de Caracas del 58 el grado de oficial de la Orden Nacional del Mérito de Francia de 1965 y la medalla del Mérito Nacional Rondón del Brasil de 1969 su producción literaria incluye la novela de costumbres Tabaí de 1942 primer premio en el concurso de novelas del Ateneo Paraguayo de 1941 Río Lunado Mitos y Leyendas del Paraguay 1951 y Madame Lynch 1957 titulada Madame Lynch y Solano López en su segunda edición de 1976 una novela histórica especie de biografía novelada de la compañera de Francisco Solano López líder paraguayo muerto en la última batalla de la guerra de la triple alianza en Cerro Corá primero de marzo de 1870 sus obras han sido incluidas en diversas antologías nacionales y extranjeras dar Karty mayro rompó la en la le de la